No entiendo qué le pasó a tu papá. No tenía por qué acorralarme así. Yo soy el primer interesado en que nos casemos. A veces pienso que eres tú la que no está tan decidida. ¿Yo? No, no, Reinaldo. Lo que pasa es que... Pues a mí también mi papá me tomó por sorpresa porque yo no sabía que él iba a salir con eso. Bueno, pero yo estoy listo, mi amor. Solo dime cuándo y ya, nos casamos. Mira, Reinaldo. No se trata solamente de fijar una fecha. El paso que vamos a dar es un paso muy importante y tenemos que estar seguros. Pero es que tú todavía ni siquiera estás segura. Y no creas que se me ha olvidado que no me has dicho aún qué hacías tú con ese campesino de noche en una carretera solitaria. Mi papá le pidió a Rubén que me acompañara a ver unas tierras. Ay, no, Reinaldo, mira, de verdad, si vas a comenzar ya con tus celos ridículos... Discúlpame, pero no estoy de humor. Permiso. Me parece que llegué en buen momento, mamá. Don Olegario está insistiendo mucho con lo de la boda. Entonces debes de apurarte con eso, rey. Todo el dinero que tu papá dejó se acabó. Estamos prácticamente en la rueda. Y lo único que nos puede salvar es que te cases con la hija de Olegario Montoya. Yo estoy dispuesto a casarme con su hija cuanto antes. ¿Y tú, mi amor? ¿Tú lo quieres a él? Ay, no, Dios mío, no. Dios mío, esto no me puede estar pasando. Esto no me puede estar pasando. Yo trataré de apresurar las cosas, mamá. Pero deberíamos planificar una visita tuya aquí a la hacienda. Ya sabes, para hacer las cosas un poco más formales. ¿Tú me entiendes? Por supuesto. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea. Solo que no podemos perder tiempo, rey. Porque si no, tendremos que vender tu camioneta para pagar las deudas. No, no, no. Eso sí que no, mamá. Te llamo luego, ¿sí? Mi amor, ¿cómo estás? Estaba hablando ahora con mi mamá y no sabes lo feliz que está por lo de nuestra boda. Va a venir a la hacienda unos días a conocerte a ti en persona y, bueno, a conocer a toda la familia. Espera, ¿a dónde vas? Creo que ahora que nos vamos a casar deberíamos tener mejor comunicación, ¿no crees? Hablamos después, Rey. Tengo algo muy importante que hacer. Cuando te cases conmigo vas a saber bien quién soy yo, Amparo. Estás hablando solo, Rinaldo. Que yo sepa, los únicos que hablan solos son los locos. No me hagas caso, don Oligario. Estaba simplemente pensando en voz alta. Más te vale. Porque lo último que yo quisiera es que mi hija se case con un loco. Vaya. Otra vez el novio solitario. ¿Y cómo negar lo evidente? La verdad es que no sé ni para qué vine. Con las ganas que tenía de ver Amparo y apenas llego se va. Eso es típico de las Montoya. Tienen a sus novios como jarrones chinos. Y ya hasta la pequeña se ha vuelto tan déspota y amargada como su hermana mayor. ¿Y eso se contagia? Porque a ti casi nunca te veo acompañada. Lo mío es distinto. Porque mi esposo es un hombre muy ocupado. Pero no me abandona. Si lo necesito, siempre está allí. Pero mejor, ¿por qué no seguimos la plática en la piscina y así aprovechamos el sol? ¿Te parece? Of course, darling. Me parece perfecto. Total, Amparo parece que se la tragó la tierra. Te veo en un rato. Permiso.